Hola, soy Marianela, tengo 19 años y soy estudiante de la carrera de kinesiología y quería contarles que soy cristiana, que nací en una familia cristiana, pero cuando fui creciendo me alejé de Dios y de la iglesia, pero hoy puedo decir que me congrego gracias a que Dios guardó mi vida y lo hice de manera virtual cuando la iglesia transmitía en vivo y cuando supe que abrían las puertas de la iglesia me vine corriendo y súper entusiasmada y cuando llegué sentí que algo se encendía en mí, ese fuego que se había apagado hace tanto tiempo atrás volvía a nacer y hoy estoy sirviendo y tratando de que Dios me diga cuál es el propósito que tiene en mi vida. Así que quiero invitarte a vos que me estás mirando a que te conectes al congreso juvenil 2021 que va a ser de manera online los días 23, 24 y 25. Nos vemos, saludos.